Como todavía faltan dos años para que empiece la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, Visa decidió traer el trofeo más importante del mundo a Colombia para que pudiéramos sentir la emoción de este gran campeonato desde ya. Días antes de su llegada, anunciamos su visita y creamos un concurso en redes sociales para que los usuarios pudieran ir a un evento privado a conocer el trofeo y a su legendario acompañante, Cafú. También hicimos un Facebook Live en el cual los usuarios podían hacerle preguntas a Cafú. Aparte del evento, visitó diferentes medios y bancos aliados. La emoción de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 estuvo en Colombia y nos hizo celebrar, vivir la pasión del campeonato y sentir lo mismo que sienten los grandes del fútbol. Visa. Donde quieras estar.